Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Alejandro Llanos Vargas. Como ustedes sabrán, soy médico. Soy médico anestesiólogo, egresado de un centro médico muy importante aquí de nuestro país, México. Me estoy poniendo en contacto con ustedes para darles la bienvenida a esta fabulosa empresa llamada Sanky. Ustedes que nos están viendo en el país de Colombia no saben de verdad todo el respaldo médico y científico que tenemos en esta empresa. Entonces, yo como ustedes me he basado mucho en estudiar, en leer muchos artículos de los cuales algunos se podía sacar cierta información, como a mí me enseñaron, basada principalmente en el tipo de pacientes que manejamos aquí en México. Lamentablemente hay muchos artículos médicos que no se pueden fusionar con la fisiología que manejamos o con el tipo de pacientes que manejamos aquí en México. Pero, a mí cuando me invitan a esta gran empresa, así como ustedes los invitaron, mi gran amigo el doctor David Alcántar, que también es ginecólogo, es especialista y tiene otra serie de estudios muy importantes, a mí me habló de un respaldo médico muy amplio en donde comenzó a mandarme artículos médicos que se basaban mucho en la fisiología, en la nueva fisiología médica que hay en este entorno. Cuando yo comencé a tomarlo, lo comencé a tomarlo por salud y lo comencé a recomendar a los pacientes a los que yo he tenido contacto. Yo trabajo en la ciudad de Morelia, Michoacán, trabajo principalmente en un equipo de cirujano plástico en donde hemos tenido muchos, muchos pacientes que se han querido cambiar su vida haciendo una mejora en el aspecto externo. Pero alguna vez habían ellos puesto a pensar que también tenían que nutrirse y verse mejor desde adentro. Nunca, nunca, nunca las veces. Incluso pacientes que han sido diabéticos, que han sido hipertensos, han sido tenido otros tipos de problemas como parálisis facial, quemados hemos tenido, en donde ha crecido tanto la credibilidad porque ellos simplemente lo probaron y compartieron el producto. ¿Y cuál fue nuestra gran sorpresa? Para mí no tanto porque yo ya sabía todo el respaldo médico, pero para el médico cirujano plástico con el que laboro, muchas veces al ver toda la respuesta metabólica y la recuperación, la cicatrización en sí, una mejoría en el aspecto de sus correcciones de cicatrices, él comenzó a recomendarlo también, así como todos nosotros. Y vimos toda la mejoría que tienen los pacientes, tanto en prevención de enfermedades como en la recuperación de la posquirúrgica de cada uno. Más que nada nos llamó mucho la atención cómo se recuperan tan rápido que ellos mismos nos han hecho el gran favor de comenzar a recomendar con otras personas. Y desde ahí es donde se ha crecido tanto. Actualmente yo tengo el rango de platino en esta empresa. Como lo habrán visto, eso es un gran trabajo de equipo, de muchas veces de equipo o incluso si tú lo quieres hacer solo, lo puedes hacer. Pero simplemente es el trabajo, un poco de trabajo haciéndolo que todo tu entorno, todos tus amigos, conocidos, pacientes comiencen a trabajar y a conocerlo y principalmente probarlo para que lo comiencen a recomendar. Y se ha ido creciendo más y más y más. Ahora, con todo el respaldo médico y científico que tiene esta gran empresa, hemos visto y mejorado la salud, tanto de nuestra salud como de nuestros mismos amigos y pacientes. Es donde a mí como médico me ha dejado con la boca abierta por todo, todo lo que se viene en tanta investigación nutrigenética y nutrigenómica para mejorar o para optimizar el funcionamiento de nuestra salud. De verdad, bienvenidos. El reto que la mayoría de los productos de salud enfrentan es que o son defectuosos o es difícil sentir una diferencia después de tomarlos. Los productos de Sankey son muy distintos porque comienzan a trabajar a los 30 minutos y con el apoyo de tecnología poderosa podemos comprobarlo. La sangre es literalmente la fuerza de vida que fluye a través de ti. Y con nuestros poderosos microscanners podemos ver los diminutos capilares en la piel que no son posibles de ver con los ojos. Simplemente al poner tu dedo bajo el microscanner, los técnicos de Sankey son capaces de demostrar la microcirculación. Como dicen nuestros doctores, los capilares no mienten. Con esta tecnología avanzada, podemos ver cómo fluye tu sangre al nivel de la microcirculación. La correcta circulación de la sangre es vital para nuestra salud. La sangre sustenta la vida, entrega oxígeno y nutrientes esenciales a los millones de células y tejidos en todo el cuerpo. Una circulación pobre de la sangre disminuirá la calidad de vida e incluso puede provocar la muerte. En este video podemos ver un escaneo real hecho por un doctor de Sankey en una persona que tiene una pobre circulación sanguínea. Aún con un poderoso microscanner, es difícil ver la circulación de la sangre a través de los capilares de esta persona. Sin embargo, a solo 30 minutos de tomar Belash, esta misma persona mostró diferencias medibles en su circulación sanguínea. Es un resultado similar para la mayoría de las personas que toman nuestros productos. El siguiente segmento del video muestra el escaneo de una persona saludable que ha estado tomando Belash cada día durante el último año. La circulación de la sangre es fácil de ver y los capilares están saludables, con una estructura visible y con excelente microcirculación. Te damos las gracias por tu tiempo y esperamos que veas cómo Sankey puede beneficiar tu salud y darte éxito duradero. Bienvenido a Sankey.